¿Cómo veis? Natalia, tranquila, deja los chupetes. La veo, yo veo que está yendo a las más difíciles, creo. Sí, sí. Bueno, si tú lo tienes claro, yo no te podría decir cuáles, ya no tengo ni idea. ¿Tenéis una más clara? Yo es que he visto uno y creemos que lo tenemos un poco más claro. Bueno, concluyente, un poco más claro. ¿Cuál es la identidad? La de... el rey del silbido. ¿Rey del silbido? ¿Queréis que marquemos esa identidad? Sí, sí. Muy bien, pues cambiamos de colección a chupetes a rey del silbido. Sí. Muy bien. ¿Por qué tenéis tan clara esa identidad? Pues... Porque yo creo que lo he visto muchas veces en la tele. ¿Por qué? Y siempre chupando. Yo creo que lo he visto en la tele también. Pelicular del oeste y todo eso. Sí, ¿os suena? Sí, sí, yo creo que sí. Nunca mejor dicho, el rey del silbido, ¿os suena? Sí. No suena, pero... No suena nada. Si le suena es suficiente. ¿Suficiente? ¿Te la juegas? Es que no suena más que los chupetes. Porque a mí no me suena. El uno, ¿no? ¿Seguro? Sí. Y confirmo que la identidad rey del silbido corresponde al extraño número uno. Extraño número uno. ¿Es esa tu identidad? No soy el bueno, no soy el feo, y no soy el malo. Por un puñado de dólares... Discos tiene grabado, Silbano, el rey del silbido, bueno, dos mil euros. Gracias. Gracias.